hola amigos bienvenidos a este vídeo ahorita vamos a hacer unas tortillas de maíz calientitas que aquí con la amiga norma para acompañar la barbacoa ahorita lo vamos a empezar a hacer ya norma ya amasó la masa ya tiene listas máquinas y ya vamos a empezar a hacer y hasta el comalito calentando saludos para todos los que vayan a ver este vídeo y gracias por todo el apoyo los super amigos la amiga flora si lo estamos esperando saludos para nancy para la amiga un y para la mendoza hubo amigo mar el amigo pancho y samayo la amiga mayra para todos vénganse aquí a las tortillas acá sí ahí ya cuando las pongamos en el comal les vamos a seguir mostrando un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 y que dijo margarito ayer se van a levantar a las doce no hombre ni a ver margarito a las seis nos levantamos ya estábamos listas no ya nada más nos queda esta masa ya casi terminamos ya está 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 un café con unas galletitas estaba muy rica y aquí esperamos convivir con ellos y con la amiga Flor también ya está ya está miren la amiga Norma bien guapa ya limpiando acá la máquina limpiándola ya para guardarla porque si se seca se pega más se pega bien pegado aunque todo ya está en medio ya tiene muchos años con su maquinita está bien bonita todo está pegado ya no se le quita con la tapa sí ya después le trajo así como con una cucharita o un cuchillo sí para sacarle y ya están listas las tortillas ya ahorita ya casi ya cuida la van a sacar yo quiero mirar ya ya no la sacan oh sí yo creo que ya la van a sacar la barbacoa y aquí lo vamos a despedir en video entonces adiós nos miramos hasta en un ratito más en un ratito más ahí nos van a seguir abriendo sí gracias adiós adiós